Y un pleito entre policías y vendedores ambulantes en el Zócalo de la Ciudad de México terminó con tremenda agresión contra una agente. Una vendedora le dio un tirón de cabello tan fuerte a la mujer policía que ella se golpeó la cabeza contra el concreto. El incidente se desató porque los policías trataban de desalojar a los vendedores de comida de la plaza y estos pusieron resistencia. Brasil comenzó el año nuevo de luto con la muerte del cantante Juliano César tras sufrir un infarto fulminante en pleno escenario y en pleno concierto en el estadio.